España es un jardín lleno de regiones bellas yo entre todas elegí a Cantabria como estrella porque en ella hay alegría y el cantar y con la besa cuando vienen los turistas todos se enamoran de ella por el verde de sus campos llenos de luz y belleza la hidalguía de su gente de tan probada nobleza Cantabria la más bonita de las regiones de España orgullo de nuestra gente siempre te llevo en el alma si un día he de irme lejos de mis queridas montañas me llevaré tu recuerdo a donde quiera que vaya Cantabria que bella eres con tus playas tus montañas la nieve en tus altos picos con el sol se vuelve agua que rodando por tus faldas es el manantial de España convirtiendo en un vergel las tierras por donde pasa tienes toda la bravura de ese mar que a ti te baña eres toda un paraíso que nadie en el mundo iguala Cantabria la más bonita de las regiones de España cantabria orgullo de nuestra gente siempre te llevo en el alma si un día he de irme lejos de mis queridas montañas me llevaré tu recuerdo a donde quiera que vaya cantabria orgullo de nuestra gente siempre te llevo en el alma si un día he de irme lejos de mis queridas montañas me llevaré tu recuerdo a donde quiera que vaya me llevaré tu recuerdo a donde quiera que vaya